Precedida por el éxito de sus antecesoras, Ford da conocer la nueva Skate, un SUV compacto que llega a su cuarta generación, con un diseño más llamativo y deportivo, inspirado en el nuevo Focus que ya se vende en Europa, a pesar de ser más larga y ancha, pesa 90 kilos menos, por lo cual podemos esperar un buen desempeño de sus motores EcoBoost. La oferta será amplia, y veremos versiones con motor turbo de 1.5 litros y 180 caballos de potencia o de 2 litros y 250 caballos de potencia, acoplados a una caja automática de 8 cambios y opción de tracción 4x2 o 4x4. En Europa, donde este modelo se conoce con el nombre de Kuga, también se venderán impulsores de 3 cilindros de 120 o 150 caballos de potencia, junto con motorizaciones turbodiesel. Sin embargo, las versiones más interesantes son las híbridas, las cuales combinan un motor aspirado Atkinson de 2.5 litros con un sistema eléctrico, cuya potencia puede ser de 198 caballos o de 209 caballos. Solo la variante más potente es enchufable, y según Ford, sus baterías prometen una autonomía estimada de 48 kilómetros con una sola recarga. Dado que su carrocería es más grande, Ford promete que la nueva Escape es más amplia que su antecesora, con más espacio en toda la cabina y mayores niveles de confort. También ha mejorado la oferta tecnológica, y ahora la pantalla central es de 8 pulgadas, mientras el cuadro de instrumentos puede ser completamente digital y se puede instalar un sistema Head-Up Display. En la consola central ahora hay un mando giratorio, que permite elegir entre 6 modos de manera. Este SUV siempre se ha caracterizado por su oferta de equipamiento, y la cuarta generación mejora en ese aspecto, pues puede incorporar una función para la dirección, que permite evitar vehículos lentos o estacionados sobre la vía, interfaz SYNC 3, sistema de audio B&O, asistente de parqueo 100% automático, control de crucero adaptativo, conector de señales de tránsito y función de manejo en tráfico, y la aplicación Ford Pascone, para controlar funciones del auto desde el celular. Eso sí, nos faltan elementos típicos de esta camioneta, como el portón posterior de apertura y cierre eléctricos, con función manos libres, los múltiples asistentes a la conducción y un buen equipamiento de confort y seguridad, que seguramente vendrán de serie cuando llegue a Colombia. Siendo este el segundo modelo más vendido de Ford en Estados Unidos, la Escape tiene la misión de convertirse en uno de los referentes de su segmento y, con la notable mejora en términos de diseño, desempeño y tecnología, se convierte en un competidor muy serio para sus rivales japoneses. Todavía es muy pronto para saber su fecha de llegada a Colombia, pues apenas está realizando su debut a nivel global, pero seguramente no pasará mucho tiempo para que Ford traiga este best seller a nuestro país, donde es uno de los 10 SUV más vendidos del mercado. ¿Qué te parece la nueva Escape? ¿Cómo la ves en comparación con sus rivales? Déjanos todos tus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!